En pleno corazón de Bogotá, Trendiando encontró un espacio donde emprendedores del sector gastronómico trabajan en colectivo, una apuesta por la diversidad y el trabajo en equipo. Ox Plaza nace para cumplir un sueño en colectivo, donde nos reunimos un grupo de emprendedores para crear un espacio innovador, donde pudiéramos ofrecer una experiencia en torno a diferentes sabores, arte y cultura en un ambiente digamos muy relajado, muy agradable, buscando que no solo nuestro cliente interno sino también nuestro cliente externo pudiera sentirse en un sitio donde pudiera desconectarse. Cada restaurante del colectivo gastronómico ofrece un sabor diferente, por eso cada visita al lugar puede ser una oportunidad de probar y compartir una nueva experiencia. Hoy el centro se ha convertido en un lugar que congrega muchos sectores, muchas oficinas, gente que vive por acá la gente que llega del extranjero a la Candelaria, a los hostales y esa es la intención nuestra atraer a todo este público para que vengan y conozcan y vivan una experiencia diferente en un lugar que está en el centro de la ciudad, en el corazón del centro de la ciudad y que estoy seguro que van a pasar una experiencia como ninguna en Vox Plaza. Con una arquitectura itinerante diseñada a partir de contenedores, el colectivo se convierte en un espacio donde los visitantes disfrutan de la creatividad culinaria de los emprendedores. Hasta donde tengo entendido acá ninguno de los que está es restaurantero, cocinero, chef, gastrónomo todos tenemos carreras diferentes a lo que podría asumir uno que es un restaurantero entonces hay ingenieros eléctricos, administradores, arquitectos, diseñadores, artistas y yo pienso que ha sido un reto para todos, porque ninguno de los que estaba acá hasta donde tengo entendido, tenía experiencia manejando un restaurante. Entonces, bueno, ha sido muy constructivo, ha sido muy enriquecedor para todos creo que todos a nuestra manera lo hemos venido logrando es un trabajo que requiere muchísimo sacrificio, muchísima dedicación, muchísimo tiempo pero que con esfuerzo lo hemos venido logrando y lo hemos sacado de la mano todos. Todos somos emprendedores que realmente le estamos metiendo pues todo el esfuerzo y todo el corazón a cada una de las marcas, por lo general pueden encontrar a los dueños de cada marca dentro de cada uno de sus espacios, buscando brindarles la mejor atención escuchando a los clientes qué es lo que les gusta, qué es lo que necesitan, qué deberían cambiar qué deberían mejorar y eso es lo que nosotros queremos lograr, tener una atención muy cercana muy personalizada y pues nada, volvernos realmente no sólo como un equipo en colectivo gastronómico sino un equipo también con los clientes para que ellos también puedan apropiarse de este espacio. Este es el sitio en el que los sabores se hacen uno, probar platos diferentes y por qué no, ver un partido de fútbol es el plan perfecto para el lugar. El colectivo gastronómico abre sus puertas para que visitantes disfruten de una experiencia completa completa y se sientan como en casa. Si te encantó tanto este contenido como a mí sencillísimo, suscríbete a nuestro canal y también compártelo para que esta familia de Trendeando sea cada vez más grande.